Los polacos van a la iglesia a bendecir sus huevos. Para tener los huevos bendecidos, los polacos, el sábado de gloria, van a la iglesia a bendecir sus huevos. Órale pues. Ahí está el pato en el sartén. Ahorita el pescuezo del pavo que les encanta. Lo está lavando bien mi mamá con agua fría del pozo. Sí, es del guajolote o pavo. En México decimos guajolote, en el resto de Latinoamérica dicen pavo, ¿verdad? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Guajolote o pavo? Comenten ustedes, comenten. Ok, miren, ok, ahí está metiendo. Y ahorita lo tiene que sazonar. Le dije, lávate las manos. Ok, órale pues. ¿Qué lo va a poner acá? Vamos a estar separado. Aquí está. Y que lo va a sazonar. Sal condimentada, esta, de Estados Unidos, que trajemos nosotros. Ajo en polvo. Chile. Chile en polvo. Este es de la Walmart. Ok. Y este no tiene sal. Es como Mrs. Dash. También lo trajimos de Estados Unidos. Un sazón sin sal. Y paprika. Pero paprika. Suotka. Paprika que no pica. Porque los polacos no usan mucho picante. Ok. Esta es la paprika. Hungariana. ¿Y les da 2 whisky? No, no, no. Como 2 cucharadas, 3 cucharadas. Te rachosme. Ok. Ajo en polvo. Garlic powder. Mucho, miren, está echando como loca. Ok. Como desquiciada. Trosque. Ok. Chili. Poquito de chile. Red pepper. Poquito. Poquito. Po limpi. Po taste. Ok. Solo para... That's it. Es suficiente. Que no echen mucho, porque va a picar bien mucho. Oni tego nie usan. I to es dish... No salt. Que no tiene sal esta madre. To es una flavor. Ok. Ok. Ya. bien desquiciada con el sazón le encanta sazonar ok me encanta que bien que no entiende español no sabe lo que estoy diciendo esto si tiene sal la sal condimentada dios mío eso si le echa mucho y tiene más sal condimentada ok 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 y todo esto lo tiene que meñar y luego añadir aceite vegetal es aceite vegetal miren ya está metiendo su mano no no ya no sabes si eso va ¿qué es lo que? lo puedes añadir puedes añadir, ya le añadir vegetal no, solo paprika 2 metros de paprika yo le doy a ti, no te digo yo le voy a ayudar más paprika ok es suficiente así es así bien y así y más sal dice ya te dame es este la sal condimentada decid a vegetal? no, ya no no a ten misis daś? no troche jeszcze daj to nie ma soli no, ya no no, ya no esto sí porque no tiene sal esta es misis daś esto va saber a la madre y ahorita el aceite así cocina mi madre troche oleje poco aceite no, ella no echa poco echa como loca y ahora se desquició y luego lo está revolviendo todo lo está revolviendo todo lo bueno es que mi mamá no entiende español y después te puedes probar un saludo y por eso y hasta 3 horas se tiene que estar haciendo 3 horas no diga en inglés no tengo que cocinar 3 horas porque esto es un saludo y no es un saludo pero es un saludo como tenemos hace más tiempo Entonces, tres horas, dice mi mamá, tienes que estar haciéndolo por tres horas encima de la estufa de leña, porque esta es una estufa de leña. Tres horas tienes que aquí hacer el pato y después de tres horas ya va a estar listo. Tres horas encima de la estufa. Bien, bien despacio se tiene que cocinar el pato para que te sepa bien. Miren, está poniendo la leña a la estufa. Ok, lo cierra y ahí está. Se lavar las manos y lo va a tapar. ¿No lo cubieras? No, no se cubieras. ¿Todo se cubieras por tres horas? No, no se cubieras todo y solo puedes... No te diga en inglés. Ella no quiere decirlo en inglés. No puedo poner la cubierta porque tengo que hacer el color blanco, seco, seco. Y cuando está listo tengo que poner el agua y la cubierta. Es como una hora y media. Entonces una hora y media descubierto hasta que agarre el color, hasta que se selle. Ok, entonces descubierto. No lo cubres por una hora y media que se dore. Ahí está la palabra, que se dore. Y después de una hora y media lo cubres y lo continúas cocinando. Ok. Entonces una hora y media descubierto y después lo cubres. Suscríbanse a mi YouTube arroba AdamCotasDirect para más videos. Hello, hello. Hello. Hello.